... ...descubrimos una playa de arena blanca plantada de árboles tropicales... ...y como decorado un vaivén incesante de petroleros que cargan el petróleo extraído. Estamos en abril, al final de la estación de las lluvias tropicales y el calor es aún pesado. La temperatura del agua es de 28 grados. La temperatura del agua es de 28 grados. Empecé la pesca submarina a los 9 años, en este entorno tropical. Tengo actualmente 35 años. Voy a cumplirlos el 30 de abril de este año. He viajado mucho. He sido animador en el famoso club Mediterrané. Pero decidí volver a Gabón porque es aquí donde me siento más a gusto. Vine para realizar mi pasión, la pesca submarina. También trabajé para la Comex durante algunos años. Luego me consagré a la pesca submarina, porque es lo que más me gusta. Pesco barracudas, medros tropicales y tiburones. Los jureles los cojo para regalarlos. También pesco la raya, porque me gusta mucho. Estas son las principales variedades. Y también de vez en cuando cojo lo que los ingleses llaman el sailfish. Todo cuanto pueda pescarse y presente algún interés, lo pesco. Aquí toda la costa es practicable. Hay lugares más famosos que otros, por supuesto. El Cabo López, Unzi, Anguilas, Torpedos. Todos ellos son muy conocidos. Pero en el agua siempre hay zonas mejores que otras. Existen muchos tipos de plataformas petrolíferas. Siempre hay peces allí porque son estructuras metálicas, donde los mariscos vienen a cobijarse. Y luego, pues, ya se sabe, el principio de la cadena. Los peces comen los mariscos, los más grandes se comen a los pequeños, etc. Existe toda una cadena alimenticia en las plataformas. Al principio, cuando se instala la plataforma, no hay peces. Pero cinco años después, esta se llena hasta los topes. El hecho de que haya una masa metálica en el agua atrae a los peces. Se convierte en vivienda para los peces pequeños. Lo que puede observarse es que en algunas plataformas dominan ciertas especies. En unas hay barracudas, en otras meros, etc. Todas las plataformas no atraen a la misma fauna. Hay plataformas más ricas que otras. ¿Por qué ocurre esto? Eso es otra cuestión. Puede deberse a la densidad del agua, a la cantidad de plactón o la situación. Pero nadie puede decir en realidad por qué hay más peces en un lugar o en otro. Cuando se practica una gran pesca, lo primero que hay que hacer es pescar. Y más tarde reflexionar, teniendo en cuenta las circunstancias, claro. Porque si te encuentras un gran pez y te lo piensas demasiado, vas a fallar. Por eso es mejor actuar. Así que primero disparamos y luego reflexionamos. Cada año suelo hacer pruebas de apnea. Así sé a cuántos metros de profundidad consigo zambullirme. Puede variar según la forma física o el cansancio y el tiempo de pesca que se pasa en el agua. El límite de seguridad para mí varía en función del día. Lo esencial es conocerse a sí mismo. No es demasiado difícil. Suelo pescar con un fusil peletier porque se puede disparar desde más lejos que con un fusil sandow. La varilla de este fusil es más resistente y más acertada. Pero con el fusil peletier no me gusta mucho pescar peces menores de 15 kilos. A veces hay que disparar con ambas manos. Es un fusil muy preciso, pero cuando se sabe utilizar bien. Pero si uno no lo conoce, siempre es mejor utilizar en un fusil sandow. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, acabo de coger un mero tropical. Espero que haya podido rodarse la película, ya que todo ha ido muy rápido. Parece muerto, pero en realidad no lo está. Podría huir y romperlo todo. Me parece que se te ha enganchado la flecha. ¿Has podido filmar? Sí, sí, claro. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Cuánto pesa? Yo creo que unos 120 kilos. Pero ya lo pesaremos más tarde. Huyó por la plataforma. Y no ha sido nada fácil. Si hubiera fallado el tiro, habría podido romperlo todo. Una buena pieza. Todo ha salido exactamente como pensaba. Después de pescar una buena pieza en una plataforma, es preciso cambiar de lugar. Encontrar otra plataforma, amarrar y zambullirse en busca de otro mero tropical. Los fondos submarinos de la meseta continental africana están esencialmente compuestos de arena y fango. Las plataformas petrolíferas constituyen refugios providenciales y artificiales que atraen a toda una fauna a la búsqueda de alimento. Al mero tropical le encanta refugiarse en estos lugares. Por ello termina siendo víctima de su curiosidad y placidez. En principio está muerto. No me gustaría que rompiera todo si no fuera así. Voy a tener que ir a sacarlo. Igual ya se ha ido y lo rompe todo. No es muy profundo. Debe de haber unos 20 o 25 metros. Pero bajar hasta el fondo con la corriente que hay no es nada fácil. Es más gordo que el otro o igual. Y entonces lo rompe todo si no fuera así. Lo rompe todo. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no luché contra la corriente y eso que solo estaba a 9 metros de profundidad. Tenía problemas para sumergirme y tuve que disparar de cualquier manera. La pieza se fue más profundo y acabó por escaparse. Para Marc Antoine el fusil Pelletier es el arma ideal para pescar peces grandes. Es un fusil de aire comprimido muy potente, la varilla mide 2 metros de largo y tiene un diámetro de 10 milímetros. Es una mezcla de aluminio y zinc. Presenta la ventaja de ser flexible y ligera. El carrete de fabricación artesanal está colocado debajo de la culata para que haya un buen equilibrio. Tiene capacidad para 300 metros de hilo de diámetro distinto, 2 milímetros de espesor al principio y 4 milímetros al final. Para sujetar el hilo a la varilla se hace del modo más sencillo posible, es decir, con un nudo que se desata muy fácilmente, además de ser sólido y fiable. El tragailo ha sido fabricado en la parte del cañón para evitar que se enrede el hilo al disparar. La ventaja del fusil Pelletier es que se puede disparar a mayor distancia que con un Sandow. Además es muy fácil de cargar y se maneja sin esfuerzo. La potencia del disparo viene dada por la apertura del cartucho de aire comprimido que se sitúa detrás de la culata. La potencia del disparo viene dada por la apertura del cilindro. La potencia del cepillo viene dada por el simple número de los peces, pero la potencia del ¡Suscríbete! Por un momento pensé que la barracuda me iba a morder. La barracuda me iba a morder. O sea, las que representan mayor interés para el pescador submarino, la barracuda mayor forma parte de los peces más buscados. La barracuda es un pez que se encuentra mar adentro. Puede medir hasta dos metros y pesar más de 30 kilos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La barracuda Las barracudas se agrupan cerca de las plataformas, solitarias o en grupo. El ángulo de tiro ideal para pescar una buena barracuda La barracuda se sitúa en línea recta a un tercio de la aleta dorsal. Si la columna vertebral es alcanzada, se agota rápidamente y no precisará mucho hilo. Los riesgos de accidentes son elevados cuando el pescador quiere duplicar su varilla, ya que en tal situación es cuando muy a menudo se produce la embestida. Es muy impresionante ver a un pez de estos embestir al pescador con la boca abierta y sus afilados dientes. Su dentadura es tan vigorosa como la de un perro pastor alemán. Es posible imaginar los estragos que causaría un ataque de barracudas. Hay que evitar darle en la cabeza, ya que si no muere enseguida, conserva todo su vigor y se vuelve muy peligrosa, puesto que puede darse la vuelta y atacar. Antes de coger el animal hay que estar seguros de dos cosas. Primero, que no haya tiburones merodeando cerca, ya que confundirían el pescador con la barracuda herida y podrían atacar violentamente. Segundo, hay que comprobar que la barracuda está inmovilizada para que no pueda atacar. La solución más adecuada consiste, pues, en subirse a la lancha y coger el pez con el hilo, procurando que no se suelte. No es necesario rematarla con el cuchillo, ya que una vez fuera del agua muere rápidamente. La solución más adecuada, ya que una vez fuera del agua muere rápida. La solución más adecuada, ya que una vez fuera del agua muere rápida. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! La primera vez que disparé contra un tiburón tenía tan solo 17 años. Era un tiburón-toro y yo en la época tenía un jaguar, un pequeño fusil de aire comprimido y tan solo 50 metros de hilo. Le vi llegar y cómo se adentraba en los restos de un naufragio. Como sabía que tenía que salir por el mismo lugar por el que había entrado, le esperé allí mismo. Cuando le vi salir, le disparé en la cabeza, justo en las agallas. Este salió disparado y rompiéndolo todo, se llevó hasta la flecha y el fusil. Fue impresionante, pero también se me escapó. Ese fue mi primer tiburón. Yo creía que este también lo iba a coger. Era un tiburón de unos dos metros y medio. Luego tuve que esperar 10 años para volver a disparar a otro. Ese también era un tiburón-toro. Le disparé dos flechas. Las dos se las coloqué en el cuerpo. Estuve bajando y subiendo durante al menos tres horas. Hasta que conseguí llevarlo a la embarcación. Y justo en el último momento, se enredó en un ancla y se escapó. El tercero ya no se me escapó. Estuve tres horas también hasta que conseguí sacarlo. Si puedo, les intento disparar en la línea o un tercio de la letra dorsal, para alcanzar el hígado. Porque tiene la piel más espesa y sienten menos el dolor. Y además, no tengo nada que temer, porque intentan escaparse en lugar de atacarme. Cuando la varilla atraviesa la piel, hay menos riesgo de que se suelte, aunque conserva toda su fuerza. Y un tiburón herido siempre puede ser peligroso. No hay que olvidar que los machos atacan a menudo a las hembras en esta parte. Así que si se dispara precisamente en este lugar, creerán que es otro de sus congéneres el que les ataca, y no yo. Ya están acostumbradas a que las muerdan. Ahora bien, cuando se les dispara en la cabeza, eso produce un extraño efecto. El flechazo en la cabeza les hace ir más rápido. Y también los vuelve mucho más agresivos que cuando se les ha disparado en la cola o en el cuerpo. ¿Por qué? Pues porque cuando se les dispara en el cuerpo, el tiburón se cansa antes, ya que se alcanza el hígado que ocupa casi las dos terceras partes del cuerpo. El tiburón se cansa muy rápidamente. Además, la flecha se queda bien agarrada a la piel, que es mucho más espesa, y es mucho más práctico tirando a la cola. Es verdad que el placer de disparar tiburones es incomparable. Los tiburones son una verdadera bola de energía con relación a las barracudas o meros tropicales. No tienen comparación. Cuando les vas a disparar, te plantan cara, abren la boca. Antes de dispararle a un tiburón, hay que saber bien lo que estás haciendo. Cuando intentan intimidarte, yo creo que lo mejor es no dispararles. El tiburón más peligroso es el Carcarinus lecas. En Francia lo llaman el bulldog y los americanos bullsark. Vive en todas las aguas del mundo, incluso en el Mediterráneo. Por ejemplo, cerca de la desembocadura del Ródano o de los grandes ríos. Es un tiburón muy peligroso. ¿Utilizas el mismo ángulo de tiro para todos los peces? No, no es el mismo ángulo. Al mero tropical se le dispara de frente y al tiburón por detrás. A mi parecer, al tiburón hay que dejar que se adelante, pero cada uno hace lo que quiere, por supuesto. Con el mero tropical hay que acertarle de lleno en la cabeza, porque si estás en una plataforma o entre los restos de un naufragio corres el riesgo de que se enrede el hilo y de tener graves problemas. Hay que matarlo la primera. El tiburón no es el mismo problema, solo vivir en aguas despejadas y es muy raro que se refugie en las plataformas, aunque a veces también ocurre, pero no hace falta matarlos instantáneamente. Por eso hace falta mucho hilo. Creo que no hay nada al otro lado de la cuerda. Nada de nada. Solamente voy a recuperar mi flecha. A ver... Oh, mira. No es broma, un tiburón, ¿eh? Hay marcas aquí de la dentadura. No es broma. ¿Dónde has disparado? ¿A la cabeza o al cuerpo? Justo detrás de la cabeza. Y creo que le he dado. ¿Dónde has disparado? No es broma. No es broma. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video